Ya no es posible callar, voy a decir lo que siento Es tiempo de protestar, el pueblo se está muriendo ¿A quién vamos a culpar? Yo digo que al mal gobierno Partidos y más partidos, pobreza y más pobreza Los pobres más que jodidos, el rico con más riquezas Y los Estados Unidos organizando más guerras Al pueblo ya lo cansaron, basta de palabrerías Al pobre ya le quitaron el pan frijol y tortillas Los ricos se aseguran una costa de mis costillas El pueblo ve con tristeza el desempleo de los pobres Toda la gente protesta muchas manifestaciones El rico desde su mesa gozando de sus millones Este corrido lo canto porque callar ya no puedo Me quitaron el trabajo y defenderme no puedo Los malditos sindicatos son el engaño del pueblo Me dijeron que votará porque soy un ciudadano Mi vida no vale nada Me trata tan peor que gusano Mejor que venga la muerte Ya basta de tanto engaño Mayo del año sesenta A dieciséis fue ese día Rutiló con los surietas Y sus armas que tenían Le hicieron tomar en cuenta Que por él daban la vida Le ofrecían morir con él Demostrando ser amigos Pelear en contra Gabriel Que era su nuevo enemigo Contra el gobierno también Que andaban bien decididos Cuando el gobierno llegó Porque a Rutil lo quería Rutil lo luego tiró En fin que ya las debía A un soldado le pegó En el corazón y vida Le tumbaron una mano Quedó sola a la derecha Si no él solo había peleado Con su valor y escopeta No ocupó de sus hermanos Ni cumplieron los surietas Ya con otro militar Rutil lo se mancornaron Si él le ha traído puñal También le quita lo bravo O de sus manos cabal A ver por quién le ha quedado Luego lo tomaron preso Golpeándolo todavía Le decían mira ese muerto Tú le has quitado la vida Diciéndole que por eso Con la misma pagaría Fue Rutilo Hernández Piedra Un valiente michoacano Su combate fue en su tierra En el rancho del manzano Y quedó su calavera En el panteón de Huétamo Felicidades les deseamos a los novios Que se casaron muy felices ante Dios Esa es la ley en este mundo para todos Que el matrimonio nada más lo formen dos Ya están unidos de por vida hasta la muerte Porque el destino a sus corazones unió Y por lo mismo les deseamos buena suerte Su gran cariño uno al otro se lo dio Que vivan los novios que sean muy felices Te deseamos todos la villa y la paz Que vivan los novios que sean muy felices Que gocen la vida siempre más y más También debemos mencionar a los padrinos Que apadrinaron con todo su corazón Que están reunidos familiares y vecinos Que brindemos todos por esta gran ocasión Que Dios bendiga para siempre en esta vida Al matrimonio que se acaba de casar Y en este canto Y en este canto yo les doy mi despedida Y que en el mundo nunca se dejen de amar Que vivan los novios que sean muy felices Que vivan los novios que sean muy felices Que gocen la vida siempre más y más Que gocen la vida siempre más y más Y en este canto yo les doy mi despedida Y en este canto yo les doy mi despedida Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y así se están acabando A todos los pistoleros Calleo Dimas de León Calleo Dimas de León Generoso Garzacano Y los hermanos del Pierro Y uno que otro americano Y a todos los más valientes A traición los han matado Lucio cayó en Monterrey Silbano en el río grande Los mataron a Mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel Por el año del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Teviño Allá en el once sesenta Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto no son mentiras Así se están acabando Todos los más decididos Desde aquí se les recuerda Cantándoles sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos No porque fueran bandidos No desprecies al que te ama tanto No destroces más mis ilusiones Tu mirar tan risueño me insiste Me enloquece con gran frenesí Compasión me provoca decirte Ten clemencia quien sufre por ti No te puedo olvidar ni un instante Si yo duermo a ti te estoy soñando Si despierto el cariño es más grande Y en tu amor solo vivo pensando Si supieras lo mucho que te amo Y en cuenta tomarás mis penas No admitieras que sufriera tanto El que viene a contarte sus quejas No te puedo olvidar ni un instante Si yo duermo a ti te estoy soñando Si despierto el cariño es más grande Y en tu amor solo vivo pensando Que resuene mi trovadora lira con sus notas Quisiera concordar Para cantarte a teadora delvira Con preluyos te vengo a recitar Mis endellas te vengo yo a cantar Yo quisiera escribirte poemas Del cómplice de afono y mi entiende Y tomarás mis versos por emblema De tu amor atractivo con placer Hoy que te habla mi triste parecer En mis versos y tras mis dulces cantos Te consagre la voz de mi lado Con suspiros porque te adoro tanto Hermosura y tan bella beatitud Como un ángel de tan digna virtud Espontáneo te envío la iniciativa Que ha dictado mi pobre corazón Esperando que surja la misiva Que va escrita de amor y de pasión Esperando de ti la concepción Es tu tallo de colosal figura Tu modestia de gran moralidad Si acrecentas elvira mi locura Pues lo harás por amores ignorar Tu hermosura para mi singular Yo quisiera que tu alma y tu cariño Se filtrasen hablándote por mi Te dejarán como una infantil niña Porque te amo con loco frenesí Mi cariño es lo siempre para ti Mi cariño es lo siempre para ti Tuyos serán mis amores Tuyos serán mis amores La cuidas bien de la hilada Tuyos serán mis amores La cuidas bien de la hilada La cuidas bien de la hilada La cuidaré mucho mucho Mi linda flor tempranera La cuidaré con el alma La cuidaré con el alma Nada importa que me muera La cuidaré con el alma Nada importa que me muera La cuidaré con el alma De mil en mil pa' vagaré Si se me logra mi maizal Y yo te juro que seré El mero dueño de tu amor De mil en mil pa' cantaré Para que viva nuestro amor Amor que alegra el corazón De mil en mil pa' cantaré Que lindo está amaneciendo Ya viene rayando el día No pierdo las esperanzas De ser tuyo vida mía No pierdo las esperanzas De ser tuyo vida mía La primavera ha llegado El plazo ha terminado Ni un frijolito se ha dado Ni un frijolito se ha dado La mil pa' me ha defraudado Ni un frijolito se ha dado La mil pa' me ha defraudado De mil en mil pa' vagaré Si se me logra mi maizal, y yo te juro que seré, el mero dueño de tu amor, de mil en mil pa' cantaré, para que viva nuestro amor, amor que alegra el corazón, de mil en mil pa' cantaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.